Luis Fernando Tena, técnico del Cruz Azul, desestimó la posibilidad de establecer nuevas marcas en el fútbol mexicano después de que la máquina consiguiera ya ocho triunfos consecutivos y tuviera prácticamente el boleto de la liguilla con 25 unidades hasta el momento. No estamos pensando en romper récords ni nada de eso, queremos llegar bien a la liguilla y sí lo más arriba que se pueda como todos los equipos de México. Queremos jugar bien al fútbol, mejorar cada vez después, obviamente siempre vamos a jugar a ganar, entonces pues como se vaya dando. Checamos bien todas esas estadísticas, obviamente siempre pensaremos en ganar y en sumar y en ir lo más arriba y en mejorar en lo futbolístico para llegar de la mejor forma a la liguilla. Ya tenemos que ir pensando que el próximo miércoles, es decir, justo entre ocho días jugamos en Kansas City, entonces es algo que vamos a tomar con toda seriedad. La consistencia de la que ya también hemos platicado, de no tener baches durante un partido, otro, no tener un partido bueno, un regular, otro mal y luego otra vez, sino el ser más consistente y el llegar con más gente al área rival. Yo no creo que se encierren, es un equipo muy fuerte en términos generales y en su cancha nunca lo hacen. Es un equipo que tiene un muy buen plantel, tiene un gran técnico, tiene una afición que impensa. Nosotros estamos pensando que vamos a enfrentar al mejor Tigres por la calidad de sus jugadores y sabemos que va a ser un juego dificilísimo, más por la situación en la que están, pues obviamente ellos saben que tienen que salir de ahí. Es complicado, por supuesto, pero lo vamos a intentar, son dos torneos muy serios y vamos a jugar siempre con todo, siempre a ganar, siempre con lo mejor que tengamos. Se hace obligado a una rotación porque son partidos muy seguidos, pero bueno, para eso tenemos el plantel que tenemos. Vamos a intentar luchar en los dos. Afortunadamente este torneo termina justo en la fecha 17, es decir, no nos encima con la liguilla, lo cual ya es una buena ventaja. El técnico cementero mencionó que Achille Maná sufre una contractura en el pasado partido ante Toluca en la sub-20, por lo que estará fuera dos semanas, mientras que a Pablo Barrera aún le restan tres semanas para poder hacer fútbol y retomar su carrera en busca de un puesto en el conjunto de Cruz Azul. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Manuel Terán, en línea, con Neyotiempo.com.